Gracias al mejoramiento en la atención y prestación de servicios a las mujeres en estado de gestación, el fortalecimiento en los conocimientos de los profesionales de la salud y los equipos de las redes de apoyo a través de la estrategia Hospital Padrino, desde el 2021 el Valle del Cauca ha logrado una reducción significativa en la mortalidad materna. La alianza público-privada entre la Secretaría Departamental de Salud, la Fundación Valle del Lili, Pro-Pacífico y otros entes sigue avanzando y consolidándose en la misión de disminuir los casos de mortalidad materna y también como experiencia exitosa replicada a nivel nacional. Desde ese momento con la Fundación Valle del Lili y con la cooperación específicamente Pro-Pacífico hemos logrado desarrollar unas acciones de mejoramiento de la calidad, de la atención, del embarazo, del parto y del puerperio, el acompañamiento a nuestros médicos, formación a médicos auxiliares de enfermería y enfermeras, soporte a través de chat y de comunicación telefónica para la mejor atención y la remisión de las pacientes. Nuestra evolución es muy satisfactoria. Durante el año 2021 bajamos la mortalidad materna a cero. En el año 2022 las cifras estuvieron muy bajitas y este año hemos tenido mortalidad materna, pero por debajo de lo esperado. Con la estrategia Hospital Pabrino, de 15 madres fallecidas en el 2021, se pasó a solo dos en el 2022. Es una experiencia exitosa que se fue tomada por el Ministerio de Salud y replicada en el resto del país. Nuestra experiencia es tan gratificante que la hemos ampliado a la atención de los niños recién nacidos y a la atención de enfermedades crónicas con la Fundación Valle del Lili, con quien seguimos avanzando en esta estrategia maravillosa de que una institución grande, fuerte y con muchas capacidades académicas acompañe los hospitales más pequeños. La estrategia Hospital Pabrino ha permitido fortalecer la atención en el nivel primario, permitiendo que las pacientes sean atendidas en su lugar de origen con el mayor nivel de calidad. La estrategia marcha muy bien. En territorio Vallecaucano, la estrategia por segundo año ha logrado consolidar una reducción de la mortalidad materna en el territorio Vallecaucano con cero muertes evitables, que es algo que hemos recalcado mucho ante el Gobierno Nacional, porque en realidad los casos desafortunados que se han presentado eran pacientes que en ninguna parte del mundo hubieran podido ser salvadas. Lo segundo, el fortalecimiento de los equipos, de las redes de apoyo, del uso de la teleasistencia y poder llevar esto a otros escenarios clínicos. Estamos trabajando en un proyecto de ACV muy importante, en un proyecto de riesgo cardiovascular y prevención del ACV con un manejo oportuno de los trastornos hipertensivos en los pacientes adultos. Y estamos trabajando en un proyecto de neonatos para la reducción de la mortalidad perinatal en uno de los muchos aspectos que el Hospital Pabrino hace. Nosotros con la Fundación Valle del Lili estamos en proceso de capacitación de nuestros médicos a través de cursos virtuales y presenciales, específicamente de riesgo cardiovascular actualmente. Es una experiencia que se extiende por lo exitoso de su resultado.